Vamos a finalizar la sesión de control. Pregunta de la diputada doña Laura Borràs Castañé, del Grupo Parlamentario Plural. Gracias, presidenta. Señor ministro, la semana pasada, en su respuesta a mi pregunta, y sin yo disponer de turno de réplica, usted lanzó la cuestión de los indultos que tanto revuelo ha causado cuando se trata de un mero trámite administrativo. ¿Le parece si con todo lo que ha ocurrido esta semana, porque menuda semana, menuda época para ser ministro de Justicia en España, indultamos la pregunta y nos centramos en otro trámite administrativo que no ha tenido lugar, como es la firma del decreto de inhabilitación del presidente Orra, y que ni el presidente del Gobierno ni el jefe del Estado han osado firmar? Porque el Tribunal Supremo acaba de consumar un atropello jurídico que ha culminado con la primera inhabilitación de un presidente de la Generalitat en ejercicio de su cargo. La pregunta es sencilla y no se la formulo como ministro presuntamente progresista y presuntamente de justicia. Se lo pregunto como demócrata. ¿No le da vergüenza? Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señora Borrás, lamento pincharle el globito, pero la tramitación de un indulto no es ninguna respuesta política, es el cumplimiento del ordenamiento jurídico y de conformidad con la ley de 1870 reguladora del derecho de gracia. Mire, la gracia es una medida excepcional, es una medida de gracia, como les acabo de indicar, y que consiste en la posibilidad de una remisión de toda o parte de la pena o de alguna de sus consecuencias, y siempre tras una sentencia firme. Es un procedimiento administrativo que tiene unos pasos absolutamente arreglados. Se presenta, se registra, se da traslado al tribunal sentenciador, el tribunal sentenciador solicita informe al Ministerio Fiscal, instituciones penitenciarias y aquellas partes que puedan tener la condición de afectadas o víctimas del delito. A partir de ahí se hace una propuesta al Consejo de Ministros. Por tanto, no puede ser respuesta política a nada, es respuesta al ordenamiento jurídico que este Gobierno siempre va a cumplir. Señor Agurrás Castañé. Señor ministro, no me ha escuchado. Le he pedido indultar la pregunta, pero como la llevaba preparada, usted me habla de gracias y yo le hablo de vergüenzas. Porque derrocar a un presidente democráticamente escogido es una vergüenza tan descomunal que por eso quizás no se atreve ni a publicarla en el BOE. ¿No se da cuenta que esta monstruosidad legal no solo va a representar la enésima vergüenza para su país, la vergüenza que la justicia europea acabará inhabilitando a la justicia española por este y por el resto de despropósitos que acumula en su obsesión por servir a España en lugar de servir a la justicia y la defensa de los derechos de sus ciudadanos? Como explicitaba el presidente del caducado Consejo Superior del Poder Judicial a los nuevos jueces que eran exhortados a actuar siempre en beneficio de España, no de la justicia. Entre la justicia y España ustedes siempre escogen a España. Pero con esta sentencia igual se pretende inhabilitar al independentismo y nada más lejos de la realidad. A más represión, más determinación y a más vulneración de derechos, más convicción de la necesidad de disponer de un Estado propio que nos respete. Esta horrible semana hemos tenido muchos ejemplos. Ayer estaba con Dani Gallardo en Alcalameco. Hemos visto cuáles son las prioridades de la justicia que absuelve por el caso Bankia pero que castiga a las mayorías democráticamente escogidas en Cataluña. Querían una justicia rápida y cuando se juzga a independentistas catalanes tienen ustedes una justicia expresamente en contra. Que España sea una democracia perfecta es solo un eslogan porque cuando la justicia española descubrió que tenía poder la democracia dejó de ser lo más importante. Gracias. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señora Borràs, usted en su papel y yo en el mío. ¿Qué quiere que le diga? Yo entiendo su argumentación política, su lenguaje, hasta su épica. Pero entiéndalo que este ministro de Justicia solo puede hacer valer la garantía que ofrece el ordenamiento jurídico y sus instrumentos. Porque se cree eso de que somos un Estado social y democrático de derecho. Mire, no voy a entrar a discutir con usted, me lo ha oído decir muchas veces. No voy a discutir con usted una sentencia. Las sentencias se acatan, las sentencias se respetan y se juzgan y se hace ejecutar por los tribunales. Podemos discutir en los ámbitos doctrinales pero ahora como ministro de Justicia no me va a encontrar haciendo una valoración de una sentencia porque no se entendería y lo que es peor, los ciudadanos no lo entenderían. Mire, usted habla de una crisis política, una crisis de convivencia y yo le digo que este Gobierno solo tiene un instrumento para eso. El diálogo, el diálogo, el diálogo. Y solo dialogando podremos salir de problemas políticos. La justicia tiene que cumplir con su papel pero la política tiene que hacer el suyo. No mezclemos las cuestiones. Y por eso le pido, únanse al diálogo porque es la única manera que en democracia conocemos de salir de los problemas sin que tengamos que tener más heridas en nuestra sociedad. Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad. Pregunta de la diputada doña Rosa María Romero Sánchez del Grupo Parlamentario...